Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con solo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el vicerrectorado queremos desearles que tengan unas jornadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Buenas noches, estimados estudiantes de nuevo ingreso. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Es muy grato para mí dirigirme en ese espacio planificado para ustedes, estudiantes de nuevo ingreso. Estamos en un nuevo ciclo de estudios y nos enfrentamos a varios retos. Estamos fortaleciendo nuestro modelo de estudios a distancia y brindando un esquema de docencia adaptado a la nueva realidad que nos lleva a esta pandemia. Nuestra universidad está comprometida a brindar un servicio de enseñanza de alta calidad. La UTPL se encuentra entre las mejores ubicaciones del país de Ecuador a nivel de rankings internacionales. Es muy importante recalcar este aspecto de la pandemia, ya que nos desafía a repensar el modelo de la administración de empresas para sobrevivir a las crisis y orientarnos hacia un futuro. Para ello, la carrera de administración de empresas les viene una formación en una variedad de competencias en las diferentes áreas de la empresa, como son producción, operaciones, finanzas, contabilidad, marketing, ventas, innovación, recursos humanos, planificación estratégica. Pero no solo son los conceptos fundamentales, sino que también ustedes se van a formar en las nuevas competencias para el administrador del futuro. Comercio electrónico, comercio exterior, gestión del conocimiento, analítica de negocios y perspectiva empresarial. Nuestra universidad posee una planta docente altamente calificada, con formación en las mejores universidades del mundo y con expertos en la gestión de las empresas. Tendrán la oportunidad de aprender a través del uso de programas aplicados a la administración y el uso de simuladores empresariales. También contamos con un aliado estratégico, el muy importante apoyo directo del laboratorio de aprendo para la creación y el desarrollo de nuevas empresas. Para finalizar, les invito a participar activamente en todas las actividades de sus asignaturas. Ustedes son los protagonistas de su propio aprendizaje. Continúen con este camino de una educación para así ser grandes profesionales del futuro. Sean bienvenidos a este nuevo ciclo académico, octubre dos mil veintiuno, febrero dos mil veintidós. Muchas gracias. Gracias a usted por su intervención. En este momento va a realizar su intervención Boris Galarza, él es miembro del equipo de calidad y realizará algunas actividades para realizar con los estudiantes y de esta manera poder interactuar y conocerse de mejor manera. Adelante, Boris. Gracias, María José. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Para mí es un honor dirigirme en esta noche a todos ustedes, en el cual ya nos han dado una cordial bienvenida por parte de Julio Ríos, director de la carrera. De continuación, queremos un poco interactuar con todos ustedes y conocer un poco más a profundidad de dónde son. Para ello, yo les invito en el chat va a estar establecido el link. Yo les invito a que ingresen a este enlace, a una herramienta llamada Mural, en el cual vamos a compartir varias actividades. Sí, para ello, por favor, pueden ingresar. Sí, como ustedes bien, como ustedes pueden ver, estoy compartiendo pantalla y el objetivo de esto es conocer un poco más, como ya lo mencioné anteriormente de ustedes. Sí, tenemos aquí el mapa del Ecuador y como la Universidad Técnica Particular de Loja está a nivel nacional en varios centros universitarios. Lo importante es que vayamos, por favor, pinchando de dónde ustedes son. Sí, para eso vayamos tomando un clip en el lado izquierdo y vamos implementando la ciudad de donde somos provenientes. Perfecto, estamos viendo que hay bastantes personas de Pichincha. Perfecto. Tenemos estudiantes de Sucumbíos, de Guayas también. Bienvenidos. En la parte de abajo, en la parte del lado derecho, en la parte de abajo, perdón, hay una pregunta en la cual hace mención a empresas importantes, ¿sí? De nuestra localidad. Entonces, por favor, yo les pido que vayamos escribiendo qué empresas importantes conocemos de nuestro sector, de donde nosotros provenimos, ¿sí? En el lado izquierdo, ustedes tienen varias opciones, ¿sí? Para implementar a través de un texto o a través de una nota adhesiva, ¿sí? Podemos implementar notas adhesivas o también podemos implementar un texto. Banco Pichincha, Salud S.A., Best Doctors, muy bien. Telefonía, perfecto. ¿Qué otras empresas importantes hay en el sector? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por compartir esta experiencia con todos nosotros. Nos ha interesado muchísimo saber o interactuar referente a qué empresas existen en su sector y sobre todo ustedes de dónde proviene. Gracias, Boris. A continuación escucharemos a Vanessa Macías. Ella es presidenta de la carrera de administración de empresa y nos contará su experiencia dentro de la misma. Adelante, Vanessa, bienvenida. Hola, buenas noches. Como me indican, mi nombre es Vanessa Macías. Soy representante de la carrera de administración de empresas. Ya llevo en el cargo aproximadamente dos años. Soy de Guayaquil. Quisiera contarles un poquito de la experiencia de pertenecer a esta universidad. Actualmente estoy egresada ya por culminar el tema de mi tesis y quisiera felicitarlos de corazón por haber dado el paso de iniciar la carrera con nosotros. Definitivamente es algo, la verdad que no tengo ni siquiera palabras para expresarme lo bien que me ha servido todos los conocimientos que he tenido en la carrera, cómo he podido crecer de manera profesional, no solamente para poder adquirir un buen puesto en una empresa, sino también cómo poder crear tu propia empresa, como veíamos hace un momento, cuáles son los objetivos que todos queremos crecer profesionalmente, poder tener nuestra propia empresa, gerenciar. Definitivamente esta carrera está a la vanguardia de todo lo que necesitamos, que hoy en día la administración de empresas es una de las carreras más necesitadas para todos nosotros. Y darles nuevamente la bienvenida con que estén aquí y estoy a las órdenes. Como me indican, soy la presidenta, soy la presidenta, yo puedo direccionarlos, ayudarlos, ahora en este primer ciclo, poderlos direccionar como si tienen alguna duda con el tema de las clases. Esto sí es algo muy importante de que la carrera, nunca van a estar solos, siempre van a tener el apoyo de los tutores. Sí es un poco de esfuerzo porque el tema de estudios a distancias hay que ser muy educados, bastante organizados y del resto viene por añadidura. Eso por mi parte. Muchas gracias, Vanessa, por contarnos tu experiencia. En este momento quiero darle la bienvenida a Jackson Valverde, miembro del equipo de calidad de la carrera, quien hará la descripción del perfil de ingreso y presentará la maya curricular. Bienvenido, Jackson. Adelante. Muy buenas noches a todos los estudiantes de la modalidad a distancia que pues hacen su ingreso a nuestra carrera. Como ya había indicado mis compañeros, para nosotros es un honor, un gusto que ustedes pertenezcan a esta carrera y sobre todo a esta prestigiosa universidad. A continuación me voy a permitir indicarles algunos aspectos importantes que ustedes deben saber al momento de realizar el ingreso a nuestra facultad. Como perfil de ingreso de los estudiantes, ustedes deberán tener algunas competencias básicas, ¿no? Que serían pensar rigurosamente, es un requisito importante en nuestra universidad y en nuestra facultad. El asunto de comunicarse, efectivamente, veíamos ahora justamente la actividad que mi compañero Boris desarrollaba, una actividad importante en la que ustedes se expresaron, se manifestaron. Esta es justamente la manera en que nosotros queremos que ustedes trabajen. Razonar numéricamente también es otra de las actividades que ustedes tendrán que desarrollar como parte de nuestra carrera. Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática es algo importante y sobre todo que nosotros también como docentes lo realizamos. Ahora veíamos también en el caso de ustedes cómo desarrollaban esta actividad, cómo mi compañero Boris les había colocado y esta misma interacción es la que nosotros necesitamos que ustedes tengan, sobre todo porque la modalidad distancia implica el desarrollo y utilización de herramientas tecnológicas para el aprendizaje suyo y sobre todo también para la comprensión de algunas asignaturas en las cuales deben usar estas herramientas. Comprender su realidad natural es parte incluso de nuestra carrera, el aprendizaje, la comprensión de la realidad donde nos encontramos, de la realidad del país, de la realidad del sector donde ustedes están. Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural, como ya lo indicaba también, es un aspecto fundamental. Actuar como ciudadano responsable para lograr su desarrollo humano es una parte que corresponde básicamente a la cultura que cada persona debe tener y que está relacionado directamente con aspectos importantes de nuestra carrera. Manejar sus emociones en la interrelación social, otro aspecto importante también, cuidar su salud y bienestar personal, interés por la investigación para emprender e innovar. Este es un aspecto en el que debemos hacer mucha relevancia, perdón, es un aspecto de mucha relevancia porque tiene que ver con la investigación que es parte de nuestra universidad. Nuestra universidad se caracteriza por la investigación no solo de los docentes, sino también que se involucran a los estudiantes. Y el aspecto de emprender e innovar es un aspecto que en nuestra carrera es fundamental y sobre todo porque vamos a ver más adelante también que nuestra universidad cuenta con la cátedra de emprendimiento que es una parte importante de su formación y que les va a servir sobre todo en la carrera que nosotros manejamos para que ustedes puedan desenvolverse en el mundo empresarial. Aprender de forma continua, que es lo que pretendemos siempre, y solidaridad e implicación social, que es un aspecto importante que tiene que ver con nuestra universidad. Luego voy a dar una pequeña explicación de lo que significa la malla curricular, les voy a explicar dónde la pueden encontrar, cómo la pueden revisar y cómo está compuesta. Vamos a irla viendo luego gráficamente, pero ahora les voy a dar una pequeña explicación de cómo se compone nuestra malla curricular. Está compuesta básicamente de tres unidades. La unidad básica, que comprende los ciclos académicos de primero al cuarto y tiene 22 asignaturas. La unidad profesional, que corresponde del quinto al octavo ciclo y tiene 20 asignaturas. Y la unidad de integración curricular, que tiene los ciclos séptimo y octavo, y corresponde a dos asignaturas. Bien, ¿qué son las unidades curriculares? Bueno, vamos a explicar un poco de cómo están compuestas. La unidad básica, que es la de inicio, es la unidad curricular que introduce el estudiante en el aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, cualquiera que ésta sea. Entonces, aquí vamos a aprender herramientas metodológicas, instrumentos y además la contextualización misma de nuestra carrera, que les va a servir para que ustedes puedan desenvolverse en los ciclos posteriores. Luego tenemos la unidad profesional, que es una unidad curricular que está orientada al conocimiento ya del campo de estudio específico de nuestra carrera. Es decir, aquí tendremos materias ya específicas de nuestra carrera, que van a hacer, en las que ustedes van a aplicar estas metodologías e instrumentos que ustedes pudieron revisar, pudieron aprobar en la unidad básica. Aquí también se ven las teorías correspondientes a las prácticas pre-profesionales. Y finalmente, la unidad de integración curricular, que valida las competencias profesionales para el abordaje de situaciones o necesidades, problemas y dilemas que ustedes van a tener en la profesión. Entonces, es una parte de una unidad que integra, digamos así, a las unidades básica profesional para que ustedes puedan desenvolverse luego en el mundo empresarial en que ustedes tendrán que desarrollarse. Aquí tenemos también explicado algunas cosas que vamos a ver luego gráficamente en nuestra malla curricular. Tenemos los itinerarios, ¿sí? Que ustedes tienen que cursarlos. Vamos a ver ahí que tenemos dos itinerarios. Ustedes tendrán que tomar uno solo. Las prácticas pre-profesionales que están en los ciclos cuarto, quinto y sexto. Y la unidad, como decía, de integración curricular que está en el séptimo y octavo. Los itinerarios, perdón, están en los ciclos sexto, séptimo y octavo, como lo vamos a ver a continuación. Ahora mismo vamos a ver nuestra página de UTPL, ¿no? Podemos ver acá nuestra página de la universidad, en donde encontraremos, bueno, alguna información de todo lo que es nuestra universidad. Y tendremos al final de la página, pues, las carreras en las cuales la universidad tiene competencia, ¿no? Tenemos nuestra carrera que es la administración de empresas que está al inicio. Si hacemos clic, vamos a ir a la página de nuestra carrera, ¿sí? Y como la vemos aquí, tiene información muy importante sobre lo que es la carrera mismo, la descripción de la carrera. Tenemos el perfil profesional que ustedes tienen, el campo ocupacional, que también lo vamos a ver acá. Y por qué estudiar administración de empresas y algunas otras cosas importantes que tenemos como el título que otorga, la duración y este tipo de cosas que sé que son de importancia para ustedes. Acá podemos ver en las pestañas superiores la malla curricular, los docentes y algunas otras cosas importantes. En la malla curricular vamos a ver que tenemos una malla, digamos, que se puede ir viendo cada uno de los ciclos para que ustedes puedan tener claro cuáles son las materias que corresponden a cada ciclo. Incluso pueden hacer una descarga de la malla curricular de la modalidad abierta, que es esta de aquí, ¿no? Entonces, aquí vemos básicamente la unidad básica, ¿sí? Y vemos cómo está comprendida de los cuatro primeros ciclos, ¿no? Y tenemos algunas materias que ustedes deberán ir cursando a lo largo de su carrera, ¿no? Entonces, en el primer ciclo, para un poco ejemplificar, tenemos administración, fundamentos de contabilidad, habilidades gerenciales, un humanismo, universidad y cultura y fundamentos matemáticos, para dar un ejemplo, ¿sí? Luego vemos algunas otras carreras y vemos que tenemos también algunos colores, ¿no? Amarillo, por ejemplo, un color celeste y morado, por ejemplo, que está en los ciclos ya de abajo, ¿no? Como habíamos explicado, aquí tenemos la unidad básica y luego la unidad profesional que comprende del quinto al octavo ciclo. Y aquí vemos los itinerarios también. Les había comentado que los itinerarios, en nuestro caso, en nuestra carrera, son dos, ¿sí? Tenemos la internacionalización de la empresa y tenemos el modelo de nuevos negocios. Cada itinerario, como ustedes ven, va comprendido de tres materias que tendrán que ir tomándolas en el sexto, séptimo y octavo ciclo. Y, por ejemplo, toman el primer itinerario, cursarán comercio exterior en la, en el primer, en el, perdón, en el sexto ciclo. Luego tendremos una materia de inteligencia estratégica y metodología de internacionalización. Y para él, es en el séptimo ciclo y en el octavo ciclo tendremos e-commerce, ¿sí? Entonces tendremos tres materias en este itinerario y también en el otro itinerario, en el segundo, tendremos tres más, ¿sí? Vemos también que las materias de prácticas están en color morado, como podemos ver abajo, hay un mapa en donde podemos encontrar qué significa cada color que tiene nuestra malla curricular, ¿sí? Entonces aquí tenemos las materias de practicum, tenemos el practicum 1, el practicum 2 y el practicum 3, que son materias que ustedes tendrán que ir cursando a lo largo de la carrera, ¿sí? Y algunas materias de integración de saberes que están en celeste, por ejemplo, esta de aquí, fundamentos, perdón, humanismo, universidad y cultura, ¿sí? Antropología básica, entre otras que son parte de las materias de integración de saberes que son básicas de nuestra universidad, ¿sí? Entonces aquí podemos encontrar la descripción de nuestra malla. Es muy importante que ustedes siempre la tengan en cuenta para que puedan revisar cuáles son las materias que deben tomar y sobre todo los créditos que tiene cada asignatura, porque luego vamos a ver que estos créditos, en algunos casos, los estudiantes necesitan, por ejemplo, ampliar créditos, bueno, algunas situaciones que son propias del estudiante mismo y por eso es importante tenerlos en cuenta cada uno de, cada una de las materias, cuántos créditos, a cuántos créditos corresponde. También en la página de nuestra carrera podemos encontrar la sección de docentes en donde podemos conocer los docentes que corresponden a nuestra carrera para que podamos revisar, pues, su información. Acá está la información, por ejemplo, de nuestro director, Julio Ríos, aquí está su correo y todo y de cada uno de los docentes que corresponde a nuestra facultad. Es información también que ustedes deben tener en cuenta para cuando ustedes quieran dirigirse a uno de los profesores, pues, puedan hacerlo a través también de los correos correspondientes que constan en esta página de nuestra carrera. Bien, eso es lo que corresponde básicamente a lo que es nuestra malla curricular. Para finalizar, quisiera indicarles que nuestra carrera tiene dos opciones de titulación que ustedes las deben tomar en cuenta ya cuando estén en los ciclos finales y que son la opción de trabajo de titulación, básicamente, que es un trabajo académico, que es el resultado investigativo, ¿no es cierto?, del estudiante. Es básicamente lo que se denomina, en otras palabras, la tesis, pero tiene algunas características que ustedes las irán viendo, pues, ya al finalizar su carrera, ¿no? Y tenemos la otra opción que es el examen complexivo, que es un examen en donde también se pone a prueba, digamos, los conocimientos teórico prácticos que ustedes han desarrollado a lo largo de toda su vida universitaria. Esto básicamente es lo que corresponde a la malla curricular y sobre todo a las opciones de titulación. Muchas gracias, Jackson. Doy la palabra nuevamente a Boris Galarza, él es miembro del equipo de la calidad de la carrera y en este momento va a exponer el perfil de ingreso de la misma. Adelante, Boris. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, nuevamente un cordial saludo a todas las personas que se han ido conectando progresivamente a la reunión. Yo les voy a mencionar ciertas habilidades o competencias que ustedes a lo largo de su carrera universitaria en la Universidad Técnica Particular de Loja van a ir adquiriendo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el perfil profesional? El perfil laboral o profesional viene a ser la descripción clara del conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para encarar responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión o trabajo. En este sentido, se ha establecido como perfil profesional del licenciado en administración de empresas el siguiente. Es capaz de comprender los criterios éticos, culturales, sociales e inclusivos que le van a permitir transformar el entorno empresarial sustentado en valores, espíritu de equipo, responsabilidad, honestidad, actitud de gestión, liderazgo y humildad intelectual. Bien, todo esto debe de ir en conjunto con una visión estratégica, creativa, innovadora y global, ¿sí? Y también debe de ir de la mano con una gestión del conocimiento para determinar ciertos escenarios óptimos del desarrollo para las organizaciones en un contexto de economía social. Este es un poco el perfil profesional en el cual ustedes van a adquirir a lo largo de su carrera universitaria. ¿Cuál va a ser un poco el campo ocupacional en donde ustedes van a poder desarrollar todas estas habilidades que les he mencionado anteriormente? Este campo ocupacional de administración de empresas está dirigido al profesional en administración de empresas, el cual va a estar capacitado para elaborar en empresas privadas, públicas, semipúblicas y ONGs, y en cualquier otra actividad económica productiva, como puede ser creador y administrador de empresas, tanto en micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, y también en instituciones organizaciones públicas u organizaciones no gubernamentales. Continuando con este campo ocupacional, ustedes podrán desarrollar todos sus conocimientos emprendiendo en todas las áreas del conocimiento. Como ustedes ya lo escucharon anteriormente, emprendo es una área que pertenece a la carrera de administración de empresas y en donde se potencian todos estos emprendimientos, los cuales se han obtenido resultados excelentes, dando así empresas que ya están exportando sus productos a nivel internacional. También podemos ser gestores organizacionales en áreas de creación de productos y también generación de servicios. Por otro lado, podemos desarrollarnos como gerentes en departamentos de diferentes índole en entidades, ya sea públicas como privadas. Podemos desarrollarnos como consultores y asesor de entidades públicas o privadas sobre sus prácticas organizacionales, como director y desarrollador de proyectos empresariales, y finalmente podemos desarrollarnos como gestor de procesos para la generación de valor e innovación organizacional, entre otros. Ese es el campo ocupacional en el cual ustedes, luego de culminar su carrera en administración de empresas, pueden desarrollarse. Así que, como ustedes saben, el abanico es muy amplio, hay muchísimas opciones de este campo ocupacional y también es importante resaltar que para poder desarrollarse en este campo ocupacional, ustedes van a adquirir todo ese conocimiento dentro de la carrera de administración de empresas. Les agradezco mucho por su atención. Gracias a ti, Boris, por tu importante exposición. A continuación interviene Natalia Jaramillo, ella es directora de proyectos de Jobs Camps, es profesional de la carrera de marketing con más de 18 años de experiencia en áreas comerciales de empresas de banca y servicios. Al ser parte de multitrabajos por 14 años, cumplió la misión principal de la empresa, que fue apoyar a las personas a encontrar uno de los anhelos más importantes de su vida, un trabajo. Ahora, como directora de proyectos de Jobs Camps, busca ser el pilar de comunicación entre la academia, su comunidad estudiantil y las empresas más importantes del país, buscando un mayor índice de inserción laboral con las mejores prácticas de selección. Nuestra empresa, conformada por emprendedores, apuesta a las oportunidades de esta nueva era. Natalia realizará con todos ustedes, estimados estudiantes, una charla acerca de las nuevas competencias que requieren las empresas en la actualidad. Bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a los nuevos estudiantes. Realmente es un gusto saber que están entrando a una de las universidades más prestigiosas del país, una de las universidades que tiene el mayor índice de presencia a nivel nacional y también de manera internacional. Para mí es un gusto trabajar directamente con la UTPL y quería apoyarles con esta pequeña charla de cuáles son aquellas competencias que hoy por hoy las empresas están buscando. Para poder empezar con esta charla, me gustaría que podamos interactuar todos en el chat y me digan qué piensan o qué saben ustedes, qué son las competencias, qué son las competencias laborales, profesionales, qué creen ustedes que son las competencias. En sí, las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades que tienen las personas y que lo van desarrollando dentro del transcurso de su vida profesional y académica. Lo que nosotros buscamos como empresas, como la empresa privada, pública, son profesionales que tengan competencias blandas y competencias técnicas. Debido a la nueva normalidad que vive el mundo a través de esta pandemia, nos hemos dado cuenta como empresa que no necesitamos ahora profesionales con competencias tan técnicas, sino con competencias blandas que sean necesarias para el futuro. Es decir, que nos ayuden a desarrollarnos más como personas, como profesionales, algo tuvimos que aprender de esta pandemia y es hacer mejores personas. Dentro de ello, nosotros vamos a encontrar algún tipo de competencias. Ustedes habrán escuchado del trabajo en equipo, del liderazgo, de la responsabilidad, del trabajo bajo objetivos. Todos estos son muy importantes, pero en esta noche vamos a visualizar siete competencias que nosotros vemos muy fundamentales para esta nueva era, esta nueva normalidad que tenemos después del COVID. Esto todavía no ha pasado, ha pasado ya lo más fuerte, pero nosotros lo que necesitamos es, uno, adaptabilidad al cambio. En marzo del 2020, muchas de las empresas trabajaban de manera física y tuvieron que cerrar sus puertas porque no podían producir. Entonces, esta adaptabilidad al cambio hizo que muchas personas salgan de este espacio, de esta comunidad, de como nosotros veníamos trabajando normalmente. Entonces, tener una adaptabilidad al cambio sin perder todo el compromiso que tenemos con la empresa es muy importante. La segunda es el conocimiento tecnológico y esto no es solamente por ahora, sino que ha sido siempre y uno de los pilares principales es la Universidad Técnica Particular de Loja porque es la pionera de educación a distancia. Entonces, ahora nosotros tenemos que reforzar el conocimiento tecnológico. Muchas personas al quedarse encerradas en sus casas tuvieron que empezar a teletrabajar y no conocían el tema de la tecnología. Ahí es donde hay un nombramiento llamado los dinosaurios tecnológicos, que son muchas personas que solamente conocían un programa o conocían un software, pero no conocían nada más y tenían que pedirle ayuda a sus hijos que tenían 10, 15 años para poder trabajar comúnmente, mandar correos, cosas que normalmente desde su empresa no lo podían hacer. Tenemos la tercera, que es la resiliencia. La resiliencia adicional a ser una competencia blanda es una competencia emocional porque nos lleva nosotros a poder tomar todo lo malo y transformarlo en algo negativo, en poder asumir toda esta dificultad que hemos venido atravesando por esta pandemia y convertirlo en una oportunidad. Esta oportunidad de poder generar emprendimientos, de poder generar nuevas alianzas estratégicas, pero no quedarnos estancados. Luego tenemos la optimización del tiempo. Mucha gente cuando empezó a teletrabajar no podía organizar su trabajo con el atender a sus hijos, con los quehaceres domésticos y no podía optimizar su tiempo. Ahora lo que nosotros buscamos es que esta competencia se pueda fortalecer dentro de cada una de las personas y así puedan optimizar su tiempo para el trabajo, para el estudio y para los temas de casa. La empatía es otro de las competencias también emocionales porque muchas personas lastimosamente perdieron a personas cercanas, a familiares y la empresa decía, lo siento, tienes que seguir trabajando. La empatía nos lleva a que nosotros tengamos que ponernos en el zapato del resto y poder saber cómo sentirnos y cómo tomar decisiones. Por eso es muy importante. Tenemos la comunicación asertiva. La comunicación siempre ha sido un problema en todas las empresas, pero lo que nosotros buscamos es que esta competencia, comunicación asertiva, sea que podamos comunicarnos de mejor manera y esta mejor manera sea de manera positiva, evitando problemas, evitando tener malas prácticas. Ustedes habrán escuchado el vocablo que dice, dame soluciones, no problemas. A esto le llamamos la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es poder transmitir de manera positiva sin dañar al resto. Y por último, tenemos la independencia y la proactividad. Esto no quiere decir que no se deba trabajar en equipo, sino que tenemos que aprender a trabajar de manera responsable e independiente sin nadie que nos diga atrás recordándonos qué es lo que tenemos que hacer o no hacer. Esto es súper importante y la proactividad siempre nos va a llevar un punto más alto de lo que siempre hemos venido trabajando. Ahora, normalmente este tipo de competencias se van desarrollando en la parte laboral. Lo que nosotros buscamos ahora que al ingresar directamente a la universidad, ustedes puedan desarrollar estas competencias desde la academia, desde su alma mater, que desde un principio ustedes empiecen a desarrollar competencias para que les hagan personas más productivas dentro del mercado laboral. no sé si es que hay alguna alguna recomendación, si es que alguien más quisiera aportar a este conversatorio de las competencias del nuevo milenio. Ha sido muy específica su presentación, Natalia. Agradecemos mucho por su tiempo en este espacio. Les agradezco más bien a ustedes y es muy importante que los estudiantes nuevos sepan aprovechar estos espacios que la academia tiene con ellos y que se sientan un poco más involucrados con ellos. Muchísimas gracias. A usted, Natalia. Ahora escucharemos la intervención del magíster Julio Ríos. Él es director de la carrera de administración de empresas, como lo mencionamos en un inicio, y nos comentará temas muy importantes acerca de la modalidad abierta y a distancia. Bienvenido nuevamente, magíster. Muchas gracias, María José. Vamos ahora a revisar algunos elementos importantes respecto de cómo nosotros debemos entender esta modalidad de distancia, cómo nosotros debemos estudiar, cómo debemos adaptarnos a este sistema de aprendizaje. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la labor tutorial. La labor tutorial es uno de los recursos principales, es uno de los elementos centrales de cómo nosotros gestionamos el aprendizaje dentro de esta modalidad. Desde la universidad existe un compromiso para que exista un acompañamiento académico permanente para el aprendizaje con los estudiantes. Recordemos el principal elemento de interacción. Primero va a ser el leva. En el leva van a encontrar todos los materiales, recursos, guías didácticas, textos que ustedes van a utilizar para poder generar el conocimiento necesario. El tutor va a ser una pieza fundamental porque él es el que va a dirigir todas las actividades, las tareas y todos los recursos necesarios para que ustedes generen estas competencias y estos resultados de aprendizaje que se esperan de cada una de las asignaturas. El principal protagonista, como siempre, el estudiante en la modalidad de distancia, el estudiante debe definir sus horarios. De acuerdo a esta modalidad, ustedes establecen cómo, qué tiempo van a dedicar a cada actividad. Recordemos que este aprendizaje es continuo. La evaluación es sumativa, formativa, es decir, la evaluación se realiza de actividades, está compuesta por actividades que se van desarrollando cada semana. Entonces es muy importante tomar estos diferentes elementos para poder entender el sistema de aprendizajes en modalidad de distancia. ¿Qué es lo que van a hacer los docentes? Los docentes van a designar dos horas de tutoría por cada asignatura que ustedes están matriculados. La primera hora va a ser una tutoría síncrona. Esta va a ser a través de Zoom, como lo estamos realizando en este momento, esta interacción. Él les va a presentar algunos videos, les va a indicar algunas actividades. Ustedes van a poder hacer consultas, van a interactuar con su docente. Recordemos para qué es importante esta tutoría. Esta tutoría va a orientar la formación de los estudiantes. El profesor no es simplemente alguien que indica qué es lo que se debe revisar, ni lo que el estudiante debe leer, sino que él participa de forma activa con su aprendizaje. Él los orienta, desarrolla contenidos, les permite entender conocimientos complejos. Tenemos que apoyar al desarrollo de las competencias personales y profesionales, para lo cual ustedes van a tener diferentes actividades en contacto con el docente, cómo puede ser un chat, una videocolaboración, de forma asíncrona. También vamos a tener algunas actividades, por ejemplo, cómo son las actividades asíncronas, como foros, cuestionarios. Ustedes van a tener también actividades como tareas, evaluaciones bimestrales, que les ayudan a desarrollar diferentes competencias que ustedes requieren para su profesión. Lo más importante, lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. Todas nuestras asignaturas de la malla tienen unos resultados de aprendizaje, que es lo que esperamos que ustedes generen. Y las evaluaciones y las actividades se encuentran orientadas hacia demostrar que ustedes han adquirido sus resultados de aprendizaje. Recordemos que ellos deben apoyar a la comprensión y aplicación de contenidos. Nosotros esperamos que los niveles más altos de comprensión y aplicación de análisis sean apoyados por los docentes. Entonces, en estas tutorías, ellos tienen que indicarles cómo ustedes deben analizar, cómo deben aplicar los conocimientos que han adquirido de la lectura de su día didáctica, de su texto base. Y finalmente, un elemento que es muy importante, es evaluar y retroalimentar las actividades formativas. Porque es necesario conocer qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que podemos mejorar. La actividad de evaluación es sumamente importante porque nos permite generar mayores conocimientos y poder afinar un poco los que tenemos actualmente, que tal vez no sean los más adecuados, y podemos generar diferentes competencias a través de esta retroalimentación. ¿Cómo estudiamos en la MAD? En la MAD necesitamos algunos valores muy importantes, algunos elementos relacionados con el orden. Es muy importante nosotros ordenar nuestros horarios. Tenemos un horario personal que es el que nosotros definimos. ¿Cuándo vamos a realizar la lectura de las actividades? ¿Vamos a desarrollar las actividades? ¿Cómo? Esto está establecido por cada uno de ustedes. Y recordemos el horario de tutoría. Es muy importante que nosotros podamos participar de esas tutorías, o en caso de que no podamos participar, revisar los videos que se encuentran dentro de la... que se van a grabar dentro del EVA. Ustedes pueden también contactarse a los docentes por mensajes directos desde la plataforma de mensajes, o en los anuncios, en todo el tema. Ustedes por correo pueden contactarse y ellos van a contestar a sus inquietudes o lo van a hacer en el horario de tutoría. Entonces, ese trabajo que ustedes deben hacer es muy importante por organizar. Y recordemos la autovaloración. Hay muchas actividades de autoaprendizaje en las vías didácticas. Ustedes van a poder comprobar el nivel de aprendizaje que han obtenido y cómo mejorar este nivel que ustedes están desarrollando. Recuerden que algo muy importante es la revisión de materiales. Ustedes van a tener a disposición una guía didáctica por cada una de las asignaturas. Van a tener un texto básico, ¿sí? Donde ustedes van a poder profundizar en los conceptos. Van a tener recursos educativos abiertos. Van a tener otros recursos. Van a tener un anuncio académico semanal que les va a guiar sobre cómo deben desarrollar las actividades. Recordemos que las actividades están especificadas dentro de la plataforma de aprendizaje. Y ustedes van a recibir ciertas recomendaciones, ciertos planeamientos, ciertas guías sobre cómo desarrollar. Finalmente, es importante que ustedes puedan ejecutar estas actividades. Recordemos que esta evaluación es permanente y es continua. Es decir, todas las semanas nosotros vamos a hacer actividades en donde nosotros vamos a tener que presentar algún trabajo, vamos a tener que revisar algún cuestionario, vamos a desarrollar alguna tarea. Entonces, sí, muy importante realizar esas actividades para poder alcanzar el puntaje requerido para poder aprobar cada asignado. ¿Cómo se van a comunicar con los docentes? ¿Cómo va a haber esta orientación con los docentes? Justamente estaba revisando algunas de las preguntas donde uno de sus compañeros indicaba cómo yo me contacto con el docente. Hay algunos mecanismos, hay algunos medios que son muy importantes que ustedes puedan utilizar. En primera instancia, el chat de tutoría y consultas. Hemos hablado de que ellos van a estar dos horas brindando este chat a todos los estudiantes durante la semana. Uno de ellos va a ser síncrono. Es decir, ustedes van a hacer la interacción directa con el profesor. Ahí podrán ustedes manifestar sus inquietudes, consultar algunos temas que todavía no han quedado claros o profundizar en ciertos contenidos. Y también es muy importante la otra hora síncrona. De ellos van a darles respuesta. ¿De qué forma? A través de la mensajería que ustedes tienen interna dentro del entorno de aprendizaje. También pueden utilizar el correo electrónico. Ellos van a dar respuesta a través de este tiempo asíncrono a sus inquietudes, a sus consultas. Y también tenemos los anuncios académicos. Cada semana el docente está obligatoriamente debe publicar un anuncio académico. Este no es solo informativo, sino que tiene que guiarlos, darles recomendaciones, sugerencias para que ustedes puedan profundizar y mejorar el nivel de aprendizaje. ¿Cuál es nuestro compromiso como universidad? Acoger, escuchar, apoyar, asesorar, evaluar, valorar y formar. Entonces son elementos que son muy importantes para cada uno de nuestros dos años. Muy bien. Muchas gracias, María José. Muchísimas gracias, estimado magíster, por esta gran explicación. Damos inicio ahora a la ronda de preguntas y para ello quiero ceder la palabra a Yomara Jiménez, quien nos ayudará en este espacio. Adelante, Yomara. Muchas gracias, María José. Bueno, hemos estado justamente contestando algunas preguntas. Sin embargo, me voy a permitir... Hay algunas preguntas que son muy interesantes, ¿no? Entonces, haciendo una recopilación rápidamente de lo que nos han venido consultando, es acerca de los horarios de tutoría, si pueden ser en la noche o en horarios en los cuales no se interfiera con el trabajo. Cuando ustedes ingresen al entorno virtual de aprendizaje en la sección horarios de tutorías, ustedes van a poder revisar cuál es el horario que está programado por cada uno de los tutores en cada asignatura en la que ustedes se han matriculado. Sin embargo, si no les es posible asistir a esos horarios de tutoría, el tutor va a dejar grabada la clase o tutoría que haya dado en ese día y ustedes van a poder tener acceso. Y pueden contactarse con él a través del entorno virtual de aprendizaje en la opción bandeja de entrada. Ese va a ser uno de los medios a través de los cuales ustedes van a poder tener contacto con el tutor de una manera asíncrona. Asimismo, conocemos de tutores que suelen conformar grupos para poder tener un contacto más cercano con los estudiantes. Entonces, son varios los medios a través de los cuales ustedes pueden contactarse. Ahora mismo quizá no pueden tener una extensión telefónica justamente por el tema de la pandemia, pero conocemos también que en los próximos meses pues ya poco a poco seguirá regularizando este tema y se les proporcionará a ustedes también una extensión telefónica a través de la cual pueden contactarse con el tutor. Nos consultaban también qué es lo que pasa cuando dos horarios de tutoría se cruzan. Puede darse el caso, ¿no? Puede darse el caso, sin embargo, ustedes tienen que organizarse. Hay algo muy importante que el magíster Julio Ríos nos comentaba. Necesitamos al inicio de cada periodo académico una planificación de parte de ustedes. Ya nos comentaba su compañera, en realidad estudiar en modalidad a distancia no es cosa fácil, pero si necesitamos es una disciplina por parte de cada uno de ustedes. Establecerse un horario de estudio. Ya conocerán los horarios de tutoría de sus docentes, pero aparte de ello tienen que planificar un horario de estudio que les permita a ustedes dedicar un tiempo a las actividades que deben desarrollar en cada una de las asignaturas. Pues muy bien, si tengo cuatro, cinco asignaturas, tres asignaturas, elaborarme un horario de tal manera de tal manera que yo pueda desarrollar cada actividad que me plantea mi profesor semana a semana. Y con eso me voy preparando para la evaluación presencial, en este caso, bueno, virtual por el tema de la pandemia, que debo desarrollarla al finalizar cada bimestre. Porque este es un tema que ustedes deben tener muy claro. El ciclo académico está compuesto de dos bimestres. El primero bimestre que corresponde a las ocho primeras semanas y el segundo bimestre que corresponde a las siguientes semanas, desde la nueve a la dieciséis. Al finalizar cada bimestre, ustedes deben rendir una evaluación presencial. Entonces, todas estas actividades que ustedes van desarrollando les va a permitir prepararse para esa evaluación presencial de cada bimestre. Nos preguntan también acerca de la aprobación de la segunda lengua extranjera. De pronto ahí tal vez Julio nos pueda apoyar un poco más en este tema. Nos hacen preguntas que cuál es el nivel que se debe tener en cuanto al inglés. Tal vez les podemos apoyar. De acuerdo. Entonces nosotros tenemos un nivel establecido de acuerdo a la normativa vigente de la ley de educación y los reglamentos establecidos. Entonces nosotros necesitamos un nivel B1 de una lengua. Una segunda lengua. No necesariamente tiene que ser una lengua de inglés, sino que es una lengua extranjera. La universidad ha establecido diferentes mecanismos para poder tener esta lengua como tal, este nivel de certificación, para lo cual ha hecho también pruebas de validación disponibles para los estudiantes, estas pruebas de suficiencia y también las opciones de academias, en donde son convenios con la universidad para que ustedes puedan avanzar espablatinamente cada uno de estos niveles requeridos hasta alcanzar el nivel B1. Este nivel de inglés como tal no les restringe a la matrícula en alguna de las materias, pero sí es necesario como un requisito de graduación. Es decir, una vez hayan terminado su opción de titulación seleccionada, ustedes deben acreditar este nivel B1 para poder graduarse de la carrera. Ok, Julio, muy amable. Muchas gracias. Bien, otro tema que nos consultan es ¿cómo saber en qué paralelo estoy? Cuando ustedes ingresan al entorno virtual de aprendizaje, voy a permitirme enseguida compartirles rápidamente. Son temas bastante sencillos, sin embargo, muchas de las veces requerimos que nos lo demuestren a través de un curso. Me tardo unos cinco minutitos explicándoles este tema. Bien, cuando ustedes ingresaron el día de hoy, porque imagino que todos accedieron al entorno virtual de aprendizaje, para revisar las asignaturas, la primera pantalla que les aparece es la opción que se denomina tablero. Ustedes pueden ver aquí al lado izquierdo tenemos esta opción de tablero. Tal cual se me muestra aquí debieron ustedes o deben ustedes revisar las asignaturas en las cuales están matriculados. Cada cajita de estas es una de las asignaturas en las que ustedes se han matriculado. Cuando ustedes acceden a uno de estos cursos, lo primero que se les muestra es esta página de inicio. Quienes han cursado el propedéutico de la modalidad a distancia ya conocen cómo es la estructura de uno de los cursos de las asignaturas en las que se han matriculado en el. En esta primera pantalla de inicio, como ustedes lo pueden ver, está una de las opciones que se denomina horario de tutorías. En este horario de tutorías es lo que les indicábamos hace un momento que deben revisar cuál es el horario de tutoría que su profesor les ha planteado. Ahora, suponiendo que el profesor tiene varios paralelos, yo necesito saber a qué paralelo pertenezco. ¿Qué es lo que hago? Ya dentro de mi curso me voy a la opción que se llama personas. Ustedes hacen clic ahí y se les muestra una pantalla como la que está aquí. Nos ubicamos en donde dice todos los roles y podemos ver que estamos en este caso 120 estudiantes y que tengo dos profesores, porque es un profesor de apoyo que tenemos aquí. Y en la parte que dice sección, ustedes van a poder saber a qué paralelo corresponde. Por ejemplo, en este caso, el estudiante Steven pertenece al paralelo C, el estudiante Duval pertenece al paralelo B, el estudiante David al paralelo A. De esta manera yo puedo saber a qué paralelo pertenezco y ya en la sección de horario de tutoría me ubico y sé qué día y qué hora mi profesor me va a brindar las tutorías para ese paralelo. Aquí hay una pregunta interesante, nos dice, los que trabajamos tendremos falta. Dentro de modalidad abierta y a distancia, una de las características que tienen nuestros estudiantes es hacer una planificación de acuerdo a su realidad, ¿sí? Porque de pronto algunos tendrán horario de trabajo fijo, algunos otros trabajarán también el fin de semana, las personas que no laboramos y que de pronto nos hacemos cargo de nuestras casas, también tenemos que organizarnos porque debemos cumplir con varias actividades, ¿sí? Es decir, la realidad de cada uno de ustedes es muy diferente. Hay personas que están trabajando, por ejemplo, dieciocho días trabajan y salen una semana libre. Entonces, todos tenemos que organizarnos de acuerdo a nuestra realidad. Si no podemos asistir a los horarios de tutoría, el profesor no nos pondrá falta, nos dejará grabada la clase. Pero ojo, es muy importante que ustedes revisen los planes docentes de cada una de sus asignaturas para que puedan identificar en qué semana, qué día deben presentar aquellas actividades que son calificadas, porque eso sí es muy importante que ustedes vayan cumpliendo con las fechas que les van indicando. Entre estas actividades puede ser que el profesor ubique actividades síncronas en tiempo real, es decir, el profesor se conecta a un chat, a una video colaboración, y ustedes también tienen que hacer. Sin embargo, en los casos extremos en los cuales ustedes no puedan presentarse a estas actividades síncronas porque no les dieron permiso en el trabajo, porque estuvieron enfermos, porque tuvieron un viaje, bueno, alguna situación que en realidad amerite justificar, el profesor les va a plantear una actividad suplementaria que nosotros le llamamos, es decir, que pueda suplir el hecho de que ustedes no pudieron presentarse a esta actividad en tiempo real. Sí, pero es muy importante que ustedes puedan revisar los planes docentes de cada asignatura a través del EVA, ya en el curso propedéutico se los habíamos indicado, en el entorno virtual de aprendizaje están los planes docentes para que ustedes puedan irse organizando en cada una de las actividades que nos plantean los profesores. Sí, bien, otra pregunta importante es cómo se trabaja, dice, con los libros y las guías didácticas. Ya nos decía el magíster Julio, nuestra herramienta principal para interactuar en toda mi actividad académica es el entorno virtual de aprendizaje. Por ello, ustedes deben hacer hábito de revisar cada día, al menos una hora, el entorno virtual de aprendizaje. En la presente semana están activas algunas aulas Zoom para poderles apoyar a ustedes a descargar el material bibliográfico electrónico. Entre ellos están las guías didácticas y los textos. ¿Cuál es la forma correcta en la que ustedes deben emprender el estudio a distancia? Ingresen al entorno virtual. Ahí ustedes revisarán cuál es la estructura de toda mi asignatura. Voy a saber qué contenidos debo revisar en el primer bimestre y en el segundo bimestre. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que el profesor ha planteado y que yo como estudiante debo alcanzar en cada uno de los bimestres? Tengo mi guía didáctica y tengo mi texto. Si bien es cierto el profesor me va a ir ubicando semana a semana las orientaciones dentro del EVA, yo debo acudir a mi guía didáctica luego al texto, porque la guía didáctica, como su nombre mismo lo dice, me va a guiar, me va a orientar, me va a apoyar. Es como ese profesor que no lo tengo a cada momento. ¿Sí? Bien, voy a tener el acompañamiento de mi profesor tutor, pero es la guía la que me va a orientar en cada uno de los contenidos. Luego voy al texto. ¿Por qué? Porque el texto me va a permitir profundizar cada uno de los conocimientos que el profesor me ha planteado y de esa manera, a través de la realización de actividades recomendadas y de actividades que se califican, yo voy a ir ahondando en este conocimiento, logrando o alcanzando esas competencias que me permitan lograr el resultado de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la manera correcta es ingresar al entorno virtual, conocer la estructura de mi materia, ir a la guía didáctica, remitirme al texto y luego sí, desarrollar, ir desarrollando esas actividades recomendadas y las actividades calificadas. ¿Sí? Si tienen, por favor, inconveniente en la descarga de material bibliográfico, por favor, hay aulas Zoom que están habilitadas, el enlace lo ubicamos en el curso propedéutico, por favor, ingresen al curso propedéutico, ahí ustedes encontrarán información de todos los temas que son importantes para ustedes como estudiantes de nuevo ingreso. A ver, aquí hay otro tema, las notas de las evaluaciones del propedéutico, ¿se cargan a alguna materia? No. La calificación que ustedes obtengan en el curso propedéutico, más que dar una calificación que vaya a afectar a su récord académico, es altamente indispensable que ustedes lo puedan seguir. ¿Por qué? Porque la universidad quiere dotarles a ustedes de todas las herramientas necesarias para que su vida académica sea más llevadera. Como ya decíamos, estudiar a distancia es todo un reto. Debemos conocer cómo estudiar a distancia. Debemos conocer nuestro entorno virtual de aprendizaje porque es la herramienta primordial a través de la cual vamos a realizar todas nuestras actividades. Y por otro lado, la misma realidad muy heterogénea que tenemos entre los diferentes estudiantes, conocemos que las aptitudes generales con las que venimos desde el bachillerato son muy diferentes. Entonces, lo que tratamos a través del curso propedéutico también es de fortalecer esas aptitudes generales. Poderle guiar al estudiante cuál es su proyecto universitario. Motivarlo de tal manera que una vez que hemos empezado este primer semestre podamos continuar. Que para nosotros en realidad ese es nuestro reto como universidad. Todos los estudiantes que el día de hoy inician su periodo académico puedan concluir. Y no solamente este periodo académico, sino su carrera en realidad y que ustedes puedan lograr ese ansiado título universitario. Vamos a revisar de las últimas. El examen de recuperación es presencial o en línea por el momento, por el tema de la pandemia. Todos los exámenes presenciales que nosotros le llamamos al finalizar primer bimestre, segundo bimestre y examen de recuperación. Por el momento están realizando en línea y totalmente en línea. Dice que recomiendan hacer esta semana para entender el EVA. Ya lo que decíamos, por favor, todos, absolutamente todos los estudiantes de nuevo ingreso, de reingreso y estudiantes de homologación externa, estudiantes de movilidad, estudiantes de cambio de programa o de carrera, tienen habilitado el curso propedéutico. Si necesitan conocer algo del entorno virtual, por favor accedan a la unidad 1 del curso propedéutico. ¿Cuál es el acceso? A ver, si es que alguno aún no lo puede hacer, por favor, permítanme nuevamente compartir pantalla. Me robo un minuto. Me robo un minuto. ¿Cómo pueden acceder al entorno virtual de aprendizaje? Que es lo que están preguntando. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a teclear www.utpl.edu.es. Ingresan a la página principal de la universidad. Por favor, ingresen a través de UTPL en línea. En UTPL en línea les va a pedir las credenciales. Cuando ustedes accedan con sus credenciales, van a tener acceso a todos los servicios de la universidad. En este caso, me voy a loguear con mis credenciales. Como soy administrativo, no soy estudiante, a ustedes les va a salir el rol de estudiante. Aquí donde dice seleccione, en este caso yo administrativo, les va a aparecer este panel de diferentes actividades o servicios, beneficios que la universidad les otorga a ustedes como estudiantes de nuestra institución. Lo primero, en esta pestaña que dice personales, por favor, el correo electrónico institucional. Ahí les llegará toda la información oficial de la universidad. Aquí encuentran esta pestaña, esta pestaña, perdón, que se llama entorno virtual. Ustedes ingresan ahí e ingresan a la opción que dice Eva Grado. ¿Sí? Cuando ustedes ingresan a la opción de Eva Grado, van a acceder directamente al entorno virtual de aprendizaje. En el tablero, que es esta parte que les aparece aquí, los anuncios que siempre se ponen, de aquí están sus materias. Ya lo vimos hace un momento. Esta es la forma en la que les aconsejamos, por favor, ingresar al entorno virtual de aprendizaje. Lo básico dentro del entorno virtual, como ya lo habíamos visto hace un momento, es la página de inicio del curso. Revisen todo, por favor, en orden. Vayan en orden. Vayan a la información general de la asignatura, al perfil de su profesor, al horario de tutorías. Revisen el video introductorio de cada una de sus asignaturas. Ahí les va a dar una visión general de qué es lo que ustedes van a abarcar en esa asignatura. Luego, sí, en la parte inferior, van a tener todos los materiales que ustedes los pueden descargar. Bueno, en este caso, que es el curso propedéutico, aquí tenemos algunos temas. Ustedes van a encontrar el texto, la guía didáctica, el plan docente, que lo pueden bajar. Y luego, sí, en la parte siguiente, la parte siguiente tenemos la metodología de aprendizaje y la ruta de aprendizaje. La ruta de aprendizaje es la que nos permite ir visualizando cómo tenemos que hacer el estudio en cada una de las asignaturas. En cada una de las asignaturas. Sí, tenemos la semana uno y dos, la semana tres, la semana cuatro, cinco, seis, siete y ocho, que nos corresponde al primer bimés. Entonces, ¿cómo entender el entorno virtual? Es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Ustedes ingresen a cada una de sus asignaturas y empiecen a revisar todo el material que tienen ya ingresado en su asignatura. Pero sigan, por favor, la ruta de aprendizaje. No vayan y digan, a ver, entre la semana uno y dos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué actividades voy a cumplir? Y ya de una quieren rendir ya una evaluación que está puesta. No. Hagámoslo como les hemos indicado. Revisar la estructura del curso, la guía didáctica, el texto, y realizando las actividades recomendadas y luego, sí, las actividades evaluadas. Gracias, María José. Gracias a usted. Han sido muy precisas las respuestas. Esperamos que sean de gran utilidad para nuestros estudiantes. De esta manera finalizamos este espacio y esperamos contar con su presencia en eventos académicos posteriores. Gracias por confiar en la UTPL y por decidir ser más. Buenas noches. Me apasiona lo que hago, lo que soy, lo que hago en una radio, lo que informo, lo que directamente amo en mi trabajo. Desde niño he soñado estar frente a un público, estar en un medio de comunicación, dirigir a un público, informar. Creo que es un sueño que siempre he tenido. Yo soy Ángel Danilo Medina Minga, tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio. Decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa, no dejar mi trabajo, sino buscar una alternativa más, una oportunidad más de estudiar, de dar un paso muy importante en el ámbito profesional. Mi experiencia es bastante buena. Directamente es aprender cosas nuevas, dar un paso muy importante en el ámbito profesional, ser alguien en la vida. Es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado a la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño, a cumplir los sueños de los jóvenes. La Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos, tanto como yo y muchos jóvenes, no tenemos los recursos necesarios para estudiar. Gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros, a todos los jóvenes, a dar un paso más, estudiar y ser alguien en la vida. Y de antemano, muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar, por incentivar y motivar a los jóvenes que sí podemos cumplir un sueño. UTPL. Decididos en hacer historia.